No, 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 yo creo que en la vida eso, cuando uno dice hasta aquí, es porque ya hasta ahí estoy. Muy buenas tardes, señoras y señores. La televisión mexicana está de luto. Pero falleció nuestro querido Ernesto Alonso después de haber estado enfermo y la verdad, todo el pueblo de México, los artistas de Televisa, todo Televisa, estamos muy conmovidos con la muerte de don Ernesto, un hombre que hizo mucho por la televisión mexicana. Así es, Pepillo, pero incluso en sus últimos momentos está recibiendo todo el cariño del pueblo que reconoce su talento y su trabajo y por supuesto de toda la comunidad artística que lo está acompañando con todo su agradecimiento y respeto. Y como él quiso que no se hiciera un circo de su honor, de su despedida, la gente con respeto, con admiración y sobre todo pues con la alegría que tuvieron de conocerlo y de haber trabajado con él en un hombre de 90 años, que se va, no una persona sino una institución completa en lo que a producción de telenovelas y de televisión se refiere en México. Así es, y este es el caso en donde uno celebra la vida de quien hoy parte, de quien hoy estará sin lugar a dudas en un mejor lugar, viéndonos desde allá, compartiendo desde otro lugar, pero sin lugar a dudas, sí el legado que deja, sin lugar a dudas, lo que hoy don Ernesto Alonso nos enseñó a todos los que amamos este medio y los que estamos comprometidos con él, ese ejemplo quedará para siempre. Además es increíble ver el ambiente que se vive este día aquí en las instalaciones de Televisa y bueno además la gente también, la gente en la calle, cómo lo siente, es como parte de la familia de ustedes que están en su hogar y que están viviendo todo este proceso, también lo sienten ustedes. Este mediodía en punto de las 12 hubo una misa ahí en el panteón francés donde muchos amigos, compañeros de don Ernesto estuvieron presentes. Ahí se encontraba sin duda una de sus mejores amigas, nuestra querida Tina Galindo, que la tenemos ahí en vivo para que nos...